qué pasa chicos cómo estáis bienvenidos un día más a david aguero fotografía y como veis hoy estoy en un estudio y gracias a los chicos de casa nueva foto en madrid que me han prestado esta mega bestia es la fuji jefe x 102 como ya habréis podido ver en el vídeo review que hice anteriormente esto es una auténtica pasada tiene un sensor de medio formato y 102 megapíxeles y aparte pues tiene otra cantidad de cosas que vamos a ir viendo poco a poco y simplemente voy a hacer unas fotos a estos cascos fotos de estudio con fondo negro con un metáctilato abajo para sacar el reflejo de estos cascos que la verdad que son bastante coloridos y agresivos y vamos a hacer cositas con luces y demás para que luego vayáis viendo cómo lo hacemos y simplemente bueno luego para terminar voy a hacer unos vídeos de estos cascos probando esta cámara que lo que pues la gente de fuji habla más sobre esta cámara y quiere que mencionemos más es el tema de vídeo y la verdad que tiene unas calidades y unas prestaciones de grabación increíble y vamos a ir viendo por lo pues tanto lo bueno como lo malo de esta cámara así que simplemente me pongo a disparar y vamos para allá bueno realmente lo que más me sorprende de esta cámara es la polivalencia que tiene y lo bien que trabaja en todo tipo de situaciones ahora estoy disparando simplemente fotos estáticas a un casco y la verdad que eso es bastante sencillo porque no le cuesta pillar el enfoque y tiene una resolución increíble pero he estado probando también modo rafa que dispara hasta 8 fotos por segundo que eso es una auténtica pasada para el tipo de sensor que tiene necesita un procesador increíblemente potente para bueno pues poder almacenar todo ese tipo de datos en un tiempo tan 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 reducido como el que necesitamos cuando estamos trabajando y realmente bueno pues tiene la capacidad de trabajar en todo tipo de situaciones no por eso de ahí lo que os decía en el vídeo anterior no que me parece la cámara perfecta para bueno pues todo tipo de situaciones es decir nos permite hacer pues como estoy haciendo yo ahora unas fotos de unos cascos para una promo nos permite hacer moda nos permite hacer incluso fotografía deportiva nos permite hacer bueno pues bodas en este caso porque podemos trabajar en la resolución que queramos lo bueno de tener un sensor inmenso es que podemos recortarlo luego de la manera en la que nosotros queramos bueno una cosa que me gustaría mencionaros sobre el enfoque de esta cámara es que realmente bueno para foto no es importante pero a la hora de grabar vídeo bueno pues tiene una especie de como retroceso que hace bueno pues para encontrar el suitespot del enfoque y eso pues aparte de ser molesto para cuando estamos grabando es un poco malo en cuanto a sonido porque bueno realmente hace ruido y molesta en la grabación entonces se va a notar bueno como veis el esquema de luces que estoy utilizando no es ninguna locura no estoy inventando nada simplemente tengo dos focos a 45 grados por detrás y uno principal desde arriba más o menos a 45 grados que voy rotando según la inclinación del casco pero realmente es algo súper súper sencillo y que bueno pues obviamente nos va a dar reflejos porque tenemos superficies con cristales que nos generan esos reflejos y que es algo que no podemos evitar a no ser que polaricemos la luz lo cual es un jaleo y yo realmente no voy a hacer y prefiero dedicarle más tiempo a photoshop y así me quito de historias en el reportaje que normalmente tenemos el tipo bastante reducido no otra cosa nice de esta cámara es el sistema de pantalla que tiene vale que realmente tenemos la pantalla como si fuera mi antigua a 73 que la podemos extender y esconder de esta manera y si sujetamos un poco aquí y tiramos hacia afuera de esta parte a ver si lo consigo que la verdad que se me complica un poco podremos disparar en vertical y extraer la pantalla de una manera bastante agradable y bueno no sé si lo podréis ver porque bueno por la luz y tal por aquí tenemos dos enganches que nos permitirán enchufar en este caso unos ventiladores aquí atrás otra cosa de la que me gustaría hablaros es el tema de la ergonomía la verdad que pues obviamente trabajando con cámaras sony tenemos el problema no de que bueno pues la ergonomía a mí realmente se me escapa el último dedo siempre por abajo y tenemos que tener en cuenta que esta cámara es más grande es más pesada incluso con el lente también es mucho más pesada y bueno pues tenemos que eso tener en cuenta que aparte de que es más pesada bueno pues tenemos una ergonomía que a mí me parece brutal que es realmente increíble o sea para mí que tengo la mano grande el poder agarrar la cámara perfectamente y estar trabajando a una mano es algo increíble no y bueno pues la única pega que yo le pondría a esta cámara es bueno pues obviamente tiene aquí un botoncito que bueno no sé si lo podréis estar viendo que es la q que accede al menú de disparo rápido bueno pues ese botoncito yo lo acciono todo el rato con la parte de esta parte de aquí de la mano y es bastante desagradable estar disparando y bueno pues cuando haces presión no pues que se que se inicia el menú no entonces bueno pues eso es un pequeño apartado negativo de esta cámara pero una cosa que me gusta y es un poco vuelta a mi primera etapa con nikon es bueno pues este lcd que tiene en la parte de aquí arriba que bueno pues está iluminado y podemos ir rotando lo como queramos vale tenemos un instagrama en directo tenemos los parámetros tenemos bueno pues un montón de posibilidades y la verdad que es la caña tener a disposición una pantalla aquí y otra de las cosas que me gusta mucho sobre esta cámara es que bueno pues tenemos tan fácil como bueno cambiar el modo foto y vídeo en un solo clic en movie y estilo aquí adelante y ya estaremos listos para grabar pero hay algo que no me gusta nada que es que no tiene un botón dedicado a la grabación al starter de la grabación y es que simplemente le tendremos que apretar al modo o sea al botón de disparo como si fuéramos a hacer una fotografía para empezar a grabar y para parar de grabar y eso es algo que a mí personalmente no me gusta pero bueno es lo que hay así es como lo han diseñado y bueno pues me parece que que quien trabaje con ellos se terminará adaptando a esto bueno ahora he puesto la cámara sobre el trípode y bueno voy a utilizar los palos de led que tengo de nanlite y vamos a hacer una exposición lenta vale y vamos a hacer movimientos con el palo y tal para que queden fotos un poco más distintas a lo que estamos acostumbrados al producto en estudio y simplemente le he puesto un filtro en el en la parte delante del objetivo que los recuerdo que tiene 77 milímetros de diámetro que tampoco es excesivamente grande con lo cual los filtros no va a ser no van a ser excesivamente caros y bueno pues he bajado a cinco segundos la exposición 7 con 1 de diafragma iso 100 y bueno pues voy a probar a hacer un test vale y ahora vemos vale otra cosa a mencionar para este tipo de fotos es que bueno vamos a hacer la prueba vamos a hacer las luces antes de disparar las fotos y tenemos que tener en cuenta que el flash habrá de estar en modo real que es a ver retardo a la segunda persianilla no que directamente la cámara empezará a tomar la fotografía durante los cinco segundos y en el último instante será cuando salte el flash vale para que sólo congelé lo que esté en escena en la última parte de la fotografía vale voy a probar una de las cosas como os he dicho que me parece increíble de esta cámara es el procesador que lleva no que es realmente algo agradable que normalmente con las cámaras antiguas teníamos que esperar cuando hacíamos una foto de bastantes segundos teníamos que esperar bastante a que nos las mostrará en pantalla y en este caso yo pensaba que con una cámara de 102 megapíxeles iba a tardar la vida en mostrarme las imágenes y en este caso es instantáneo o sea el procesador interno que lleva no sé cómo se llamará no sé cuántos mega núcleos tendrá pero la verdad es que va de locos así que simplemente me voy a poner a hacer terminar de hacer las luces y os enseño el material así que la no Algo que me parece increíble, pero que es un poco, por así decirlo, peligroso, no es el sensor tan grande que tiene y la resolución, que cualquier cosa realmente que tengamos un pequeño fallo en el enfoque nos va a costar la imagen. ¿Por qué? Porque realmente al tener tanta resolución, el problema que tenemos es que, lo que os digo, si perdemos un poquito el enfoque, se nos da el enfoque, en este caso del ojo a la parte de atrás o no está el enfoque justo donde nosotros le estamos dando la importancia a la hora de encuadrar, lo vamos a notar muchísimo y eso nos va a perjudicar mucho, mucho, mucho. Entonces, tenemos que ser súper, súper finos, aunque realmente el sistema de autoenfoque va muy bien y tiene un sistema de inteligencia artificial brutal que va de la leche, que, bueno, pues tiene el sistema de reconocimiento facial, te reconoce el ojo derecho, el ojo izquierdo, te da prioridad a uno o a otro de los ojos y luego te reconoce bicicletas, aviones, trenes, animales. Entonces, el tema del sistema de tecnología de inteligencia artificial va perfectamente. Y otra de las cosas, bueno, pues que os quería decir es que realmente es mi primera experiencia con medio formato digital y estoy súper, súper, súper sorprendido, como ya os he dicho, por la polivalencia que tiene y que yo realmente, si tuviera algún cliente que me pidiera todos los días o cada semana o cada mes una sesión de producto, la tendría 100%, me cambiaría al sistema de Fuji 100% básicamente porque lo tengo todo. O sea, tengo la posibilidad de hacer eventos, trabaja muy bien a ISOs altos, bueno, tengo la posibilidad de hacer bodas y encima me da ese extra tanto en grabación como en fotografía de tener un sensor gigante para poder hacer publi a un nivel superior, ¿no? Y ahora, en cuanto pasemos a grabar vídeo, bueno, pues empiezo a hablaros un poquito de las características que me parecen también brutales de esta cámara en vídeo. Bueno, gente, como veis, ya tengo el slider con la cámara montado y el casco sobre una plataforma giratoria. Y, bueno, pues lo primero que me gustaría comentaros es que el enfoque no es extremadamente preciso, que, pues como os he dicho al principio, bueno, pues hace un pequeño back y follow focus que, bueno, pues no queda realmente bien, pero, bueno, trabajaremos de la mejor manera posible y, bueno, pues lo que os quería decir también sobre los formatos de grabaciones es que, bueno, pues tiene infinidad de formatos de grabaciones y de modos de, pues, color. En este caso estoy utilizando el modo Eterna, que es el modo más, por así decirlo, flat que tenemos en esta cámara, como si fuera el logarítmico y, bueno, pues luego mucha gente ha hablado muy bien del Real AC, que, bueno, pues ahora os estaré enseñando otros planos de ese mismo, con ese mismo perfil de grabación y, bueno, pues entre los muchos, las muchas posibilidades que nos ofrece esta cámara a la hora de captura de vídeo es que, bueno, pues al tener el sensor tan grande nos permite hacer grabaciones hasta en 8K a 30 cuadros, que la verdad que es una bestialidad, que yo no creo que lo necesite nunca, pero en 4K a 60 cuadros, que es lo más natural, que es a lo que estoy grabando ahora mismo, y en HD, en cámara lenta también, así que la verdad que es una cámara bastante, bastante completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que la verdad que es una maravilla trabajar con este tipo de cámaras que la verdad que bueno pues tiene unas capacidades brutales y también dar las gracias de nuevo a casa nueva foto por haberme testado esta maravillosa cámara y que la verdad que disfrutado mucho probándola en todos los aspectos y llevándola a los mayores límites que yo puedo realmente trabajando en medio formato y también dar las gracias a los chicos de vice city porque ellos son los que han puesto este estudio y me han dejado el material de los cascos para hacer esta pequeña review de esta cámara y bueno como pequeña conclusión para terminar ya el vídeo bueno pues deciros que me parece una fantasía que lo mejor que tiene es la versatilidad que es una cámara súper 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 versátil que te permite hacer trabajo de todo tipo y bueno quizás lo peor y más remarcable de esta cámara en este sentido es el autoenfoque que para fotografía va perfecto que es un cañón no pierde casi ninguna foto en foco pero en vídeo está un poco verde todavía así que nada nos vemos en el siguiente y espero que os haya gustado chao chao